Gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Ignacio Valdés Hernández y el título de mi presentación es Manejo y Aprovechamiento Forestal del Manglar. ¿Qué es el manejo de los manglares? En particular el manejo forestal de manglares. Es un instrumento en el cual nosotros estamos compendiando una serie de características del entorno tanto natural como humano para poder alcanzar un fin. En este sentido ustedes pueden apreciar que tenemos tanto un entorno físico como biológico pero también socioeconómico. En particular podemos ver que en los recursos naturales existe y últimamente más que nunca un aprovechamiento sustentable. Es aquí donde entra la parte segunda de lo que es la presentación. Como parte de este manejo necesitamos definir los objetivos. Estos objetivos son muy variados pero generalmente se enfocan a una protección hidrológica, conservación de la biodiversidad, en los últimos años lo que es el almacenamiento y la captura de carbono pero tampoco hay que dejar de lado la belleza escénica, lo cual es generalmente escasamente considerada. Otro de los objetivos puede ser también el manejo de la fauna silvestre que podría ser tanto terrestre como acuática. Y nosotros tenemos aquí ejemplos para peces, moluscos, crustáceos, aves y reptiles. Nosotros nos enfocaremos en esta presentación exclusivamente al aprovechamiento sustentable de madera. Sea para construcción, para leña, para tutores o algunos otros usos que podrían ser domésticos o comerciales. Es importante señalar que necesitamos hacer estudios de la estructura, de la repoblación natural, del crecimiento y del rendimiento, pero también de la forma en como las personas, o en este caso los mangleros, realizan la extracción de los individuos de mangle y su transporte. Para eso nosotros necesitamos hacer estudios específicos que nos lleven a sustentar el aprovechamiento sustentable del cual me he referido antes. Aquí podemos ver unas fotografías tomadas en campo en los manglares de Nayarit para poder hacer estudios de estructura, crecimiento y repoblación. Ustedes pueden apreciar en la parte superior derecha que los estudios de crecimiento pueden involucrar el colocar bandas dendrométricas para tener un seguimiento de dicho crecimiento en diámetro, por ejemplo. Y también estaríamos colocando unidades de maestreo para las plántulas y darles seguimiento a su crecimiento. Pero los estudios también deben enfocarse a la manera en como se selecciona el individuo, se corta, se extrae y se traslada hasta el estero, para después a lo largo del estero poder mover los diferentes troncos de los árboles de mangles y poderlos después transportar vía terrestre. Todo esto debe de ir a la par con una zonificación del ecosistema. En este sentido, inicialmente, la zonificación la enfocamos a tres diferentes zonas, precisamente protección, conservación y aprovechamiento. La zona de protección tiene que ver con la retención de sedimentos, con la protección para vientos fuertes cuando hay huracanes o tormentas. Pero también nos sirve como protección de las pesquerías, que podría ser en este caso el cultivo y el aprovechamiento de camarón, o incluso de algunas almejas. La zona de conservación se enfoca principalmente a aquellos lugares en donde hemos identificado que existen especies de flor y fauna que están en la norma 059, que tienen alguna condición de conservación o de vulnerabilidad, como podrían ser especies en peligro de extinción, amenazadas o endémicas. Y la zona de aprovechamiento sustentable de madera, que es aquella en donde enfocamos todos los tratamientos silvícolas, la cosecha y la regulación del rendimiento. Hay una cuarta zona que estamos incluyendo últimamente en los manglares, que son las zonas de recuperación. Aquellas en donde los impactos del ser humano han sido tales que debe de hacerse una repoblación asistida, por ejemplo, y estar contemplando, darle seguimiento a las plántulas que traemos del mismo manglar o que hemos estado produciendo en viveros exclusivamente diseñados para ello. Todo lo que les he mostrado hasta este momento nació hace ya casi 30 años. Es decir, en la época de los ochentas del siglo pasado, particularmente en 1985, fue mi primer encuentro con los manglares del Estado de Nayarit. Y de hecho, mi primer encuentro con los manglares en general. En ese momento me encontraba yo desarrollando mi tesis de licenciatura. Al paso de los años, y ya en los años noventas, nos encontramos con la problemática en la misma zona del Estado de Nayarit que vino una prohibición acerca de la extracción de la madera de mangler. Sobre todo por algunos grupos que mencionaban, dicho por ellos mismos entre comillas, que esta extracción de madera estaba acabando con el manglar. En ese sentido, y cuando estaba yo ya desarrollando mi tesis de maestría, se acercaron varios presidentes de comisariados ejidales para manifestarme esta problemática. Y, bueno, yo les comenté que era necesario hacer los estudios para saber precisamente qué es lo que teníamos, cómo estaba creciendo, cómo deberíamos estarlo extrayendo, pero bajo el conocimiento que ellos tenían. Es decir, hacer el diagnóstico que les presenté antes, pero un diagnóstico referido tanto al manglar, su ambiente físico natural, como al entorno humano, es decir, cómo ellos estaban realizando sus actividades. Todo esto fue plasmado en los planes de manejo de un estudio piloto que hicimos, en este caso con el ejido de San Blas, del cual ustedes han visto ya las imágenes. Y las conclusiones principales que obtuvimos son dos. La primera, que no se compromete la permanencia del bosque, de la manera como se está haciendo la extracción de la madera de mangler. Y que es posible conservar el manglar con un manejo regulado de esta corta de madera. Estos resultados fueron plasmados en un artículo científico, con lo cual estuvimos iniciando una tercera etapa. Esta tercera etapa podría decirse que es en los años 2000, ya de este siglo XXI, en donde empezamos la publicación de artículos científicos en revistas indizadas, reconocidas, dicho de otra manera, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El título es Aprovechamiento Forestal de Manglares en el Estado de Nayarit. Y la revista es Madera y Bosques. Aquí se plasmó todo lo que obtuvimos desde el punto de vista técnico y científico para poder ser la base de este manejo forestal sustentable de manglares. ¿Cuáles son los beneficios del manejo forestal de manglares? Del manejo y aprovechamiento sustentable de manglares. Bien, lo que encontramos es que las distribuciones diamétricas sea en rodales cosechados y no cosechados no diferían significativamente desde el punto de vista estadístico. Además de ello, y más importante quizá que esto, es que la repoblación no solamente es más abundante en los rodales donde se cosecha la madera o donde se extrae la madera, sino es más homogéneamente distribuida. Es decir, la labor del silvicultor, en este caso de los silvicultores locales, de los silvicultores que viven ahí, que son los mangleros, que sí se les conoce como tal en el Estado de Nayarit, está realmente surtiendo efecto, está rindiendo resultados. Esa repoblación, es decir, las plántulas, están más homogéneamente distribuidas. Y esto de alguna u otra manera se debe, nosotros lo sabemos como silvicultores, como forestales, a que la apertura del docel permite mejorar las condiciones de iluminación, sobre todo a la luz que llega a las partes bajas del bosque, o sotobosque. Sotobosque. Estos resultados, o estos principales hallazgos que les he comentado, también se plasmaron en otro artículo científico, que salió en el 2004. La revista Madera y Bosques, que fue un número especial de manglares, que ya les comenté que es una revista reconocida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y se llamó Manejo Forestal de un Manglar al Sur de Marismas Nacionales. ¿Por qué Marismas Nacionales? Se le conoce a esta región desde hace ya varias décadas. De hecho, es de los lugares con manglares más extensos en el Pacífico de todo el continente americano. Es uno de los lugares que junto con el Sur de Sinaloa y Noreste de Nayarit tienen o albergan este ecosistema inundable de los más importantes a nivel nacional también. Entonces, lo que aquí plasmamos fue no únicamente los hallazgos de carácter silvícola, sino también de inventario forestal, de regulación de la cosecha o de regulación de la corta. Estuvimos involucrando también fórmulas para el cálculo del volumen y se hace la distribución de áreas para saber la cantidad que debemos estar extrayendo de madera según la aptitud de los terrenos. ¿Qué beneficios obtenemos del manejo forestal de manglares? Bueno, es una fuente de empleo. Además de generar un ingreso económico al cortador o al manglero en sí, al silvicultor rural o al silvicultor local, se beneficia a su familia. Pero no a una mala familia, sino también hay una ganancia para elegido porque hay un porcentaje de la venta de madera, sobre todo concesos de carácter comercial, a la comunidad. También porque elegido está inmerso en una comunidad, está inmerso en un municipio y en una entidad federativa, en este caso el Estado de Nayarit. Y generalmente ese beneficio a la comunidad puede verse reflejado en servicios de salud para los mismos ejidatarios, incluso a veces se llega a contribuir para las vías de comunicación o incluso el desarrollo de escuelas. Pero también se tienen fortalezas del manejo forestal de Manglar. Como se reconoce en las aptitudes de los terrenos, podemos entonces nosotros desarrollar también actividades de supervisión y vigilancia que son de acuerdo con el ejido y poder tener un mejor control de dichas actividades. Y evitar sobre todo el clandestinaje. Que dicho sea de paso, ese clandestinaje se fomentó cuando se prohibieron las actividades de extracción de madera en los noventas. Afortunadamente desde entonces a la fecha se tiene más de 10 ejidos en la costa de Nayarit en los cuales con estos planes de manejo evitamos el problema del clandestinaje porque está basado en la vigilancia del mismo ejido. pero además de ellos podríamos estar fomentando el movimiento de especies sobre todo especies de fauna porque hay una continuidad que tenemos entre los mismos ejidos porque hay una matriz de desarrollo de los planes de manejo en donde se conectan todos los ejidos hay colindancia entre los ejidos y como todos tienen autorizaciones de planes de manejo podemos tener un desarrollo más armónico podríamos decir incluso holístico de la actividad silvícola de los manglares. Esta misma organización nos permite que cuando haya vientos fuertes huracanes o algún fenómeno natural que impacte sobre los manglares podamos recuperar y de hecho se tienen zonas exclusivamente para ello de una manera más rápida y mejor a los manglares además de que hay una representación mucho mejor de la diversidad geofísica y biológica de estos sistemas lo cual ha favorecido que se tenga en desde ya 20 años o 15 años a la fecha reconocida como una reserva de la biósfera de hecho esta reserva de la biósfera fue basada en todos los planes de manejo que se propusieron a lo largo de los años de manera de cada ejido individual de ahí se tomó todos los estudios toda la base para poder hacer el planteamiento de la reserva de la biósfera esto es algo definitivamente inédito es único en el país en donde fue a la inversa no proponer los planes de manejo dentro de la reserva sino más bien se propuso la reserva dentro de los planes de manejo de los ejidos propuestos para entonces eso sí me sale pero ahora como las especies de mangles fueron reconocidas como amenazadas dentro de la NOM 059 se cambia la manera y el instrumento en el cual debemos basarnos para hacer el manejo forestal ahora ya forman parte de la ley general de vida silvestre y en dicho reglamento con los artículos que ahí se escriben se requiere presentar un documento el cual debe estar primero basado en la autorización de una UMA y ¿qué es una UMA? son unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre por lo tanto este documento es la base para poder hacer el manejo forestal a la fecha en los manglares de tal manera que todos los planes de manejo que teníamos en el pasado con base en la ley forestal tuvimos que renovarlos y actualizarlos en el estado de Nayarit para más de 10 ejidos para que estos fueran y siguieran trabajando siguieran extrayendo madera de manera legal este es un ejemplo de los ejidos que históricamente hemos estado trabajando pero hay otros 7 u 8 que ya tienen también sus autorizaciones y que tienen también sus tasas de aprovechamiento dados con base en la autorización de las UMAs en esta diapositiva podemos apreciar que estamos ingresando a otra etapa de la cual yo les hablaba en los 80's como les comenté fue el encuentro o el descubrimiento por así decirlo de parte del que les habla en torno a los manglares en los 90's fueron los estudios piloto en los ejidos para poder obtener los datos que nos permitieran hacer el manejo forestal en los años 2000 ya de este siglo XXI vienen lo que son las evidencias científicas la publicación de resultados en artículos científicos en revistas reconocidas en los años 2010 viene el poder actualizar en UMAs o de acuerdo con la ley general de vida silvestre todo lo que nosotros teníamos antes con lo que era la ley forestal y precisamente en los años del 2010 o de la década del 2010 tenemos este documento que es el plan de manejo tipo regional para la conservación manejo y aprovechamiento sustentable de mangles en marismas nacionales este documento está haciendo el compendio de todos los planes de manejo en la costa de Nayarit de los más de 10 ejidos y vienen aquí las experiencias vienen los métodos vienen los formatos para poder realizar los inventarios forestales las evaluaciones de la repoblación dar seguimiento incluso de características fenológicas y también para poder hacer el registro de los individuos que se están extrayendo este documento la liga electrónica de la cual ustedes pueden descargar y pueden conocerlo viene en la parte de abajo y fue publicado en el 2012 la experiencia que a lo largo de décadas hemos estado trabajando con los manglares en Nayarit fue posteriormente seguida por otros ejidos sea por invitación sea porque nos conocieron de lo que estábamos trabajando pero también por el intercambio de experiencias en el plan de planes o en el programa de programas de manejo que es el que les mostré anteriormente que fue plasmado ya en un documento que es el que nos está diciendo toda la matriz de manejo que existe en la costa de Nayarit fue conocida por otros ejidatarios o grupos de ejidatarios en otros lugares del país y se visitó a estos lugares pero también de aquellos lugares fueron a visitar a Nayarit en ese momento se recibió apoyo de Conafor y por ejemplo ejidatarios de Chiapas visitaron el ejido de San Blas pero también se hicieron varios encuentros en donde la asociación de mangleros que así se reconoce en Nayarit a grupo de mangleros que trabajan recibió ejidatarios tanto de Tabasco como de Veracruz y de otros lugares del país de hecho estuvimos impartiendo talleres tanto el que les habla como los compañeros de la asociación de mangleros en diferentes estados de la república 14 estados costeros pero fue en estos tres estados Chiapas Tabasco y Veracruz en donde se pudo lograr tener las sumas autorizadas y los planes de manejo con sus tasas de aprovechamiento otra época que le podemos nombrar que es ya la época más reciente que es los últimos cinco años sería la etapa de consolidación posteriormente a lo que es el descubrimiento o lo que es los primeros pasos por así decirlo después vino los estudios piloto las evidencias científicas la etapa de consolidación como podría decirse para el caso de Nayarit pero también de difusión hacia otros ejidos hacia otros lugares del país y ahorita podríamos tener en una etapa de difusión o de divulgación en esa etapa de difusión o de divulgación que son los últimos cinco años publicamos un artículo en una revista de divulgación científica se llama Agroproductividad y el título del artículo es un artículo muy breve de hecho es una nota de difusión técnico-científica es aprovechamiento maderable de especies arbóreas amenazadas y es el caso o es el ejemplo también podemos decirlo de los mangles en México ustedes pueden descargar este este artículo y aquí está la liga electrónica y es un ejemplo de cómo también podemos hacer difusión y divulgación de nuestros resultados en este artículo de divulgación que de hecho olvidé decirles que la revista agroproductividad está reconocida también por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología plasmamos lo que es la experiencia de la formación de recursos humanos tanto por parte del que les habla como por parte de los mangleros ejidatarios que reciben a otros ejidatarios de otros lugares del país bueno en este sentido ya son más de 30 talleres y cursos de capacitación que a lo largo de estos décadas y últimos años hemos estado trabajando en no menos de 14 estados costeros del país esto nos lleva a tener más de 400 personas capacitadas entre productores que son pescadores ejidatarios empleados de gobierno tanto a nivel federal estatal y municipal como técnicos y estudiantes nos ha llevado a tesis de doctorado maestría y licenciatura por lo tanto el manejo forestal sustentable a nivel nacional podemos enfocarlo a no menos de 15 ejidos en todo el país que cuentan con planes de manejo empleando humas autorizadas por Semarnat con sus tasas de aprovechamiento que están abarcando más de 15 mil hectáreas en estados como Nayarit Tabasco y Veracruz por poner un ejemplo y de esas 15 mil hectáreas divididas 2 mil hectáreas de protección de zona de protección es decir todo lo que es detención de sedimentos protección de pesquerías 8 mil hectáreas de la zona de conservación de biodiversidad es decir las especies de flor y fauna que están en la NOM 059 y cerca de 5 mil hectáreas de aprovechamiento sustentable de madera además de los beneficios socioeconómicos es decir la generación de empleos y la fuente de ingresos con lo cual se ha traído beneficio a más de 2 mil ejidatarios y más de mil familias con lo cual estaríamos a la fecha terminando lo que es este año 2020 y quizá la siguiente etapa que podría ser la década de los años 2020 en adelante podría ser llamada como ¿qué sigue? ¿cambios de esta feta? ¿nuevas generaciones? todas esas preguntas quizá contestarlas de manera conjunta y a la par agradecerles a ustedes su atención pero sobre todo agradecerles a tantas y tantas personas que nos han apoyado que me han apoyado de manera personal familiar pero también a nivel de colegas a nivel de instituciones gracias por todos estos años y por todas estas décadas que nos han apoyado a la par